Es un gavilán jabao Persigue a mi paloma y se cruza pa'l otro lado Cuando la ve volar sola, se cruza pa'l otro lado Cuando la ve volar sola, cuando la ve volar sola Se cruza pa'l otro lado Y mucho cuidado mi compadre Pablo Guzmán y Luis Barri Una mañana muy fresca, me sellé mi palomita Y ese gavilán jabao, las ganas no se le quitan Y ese gavilán jabao, las ganas no se le quitan Las ganas no se le quitan a ese gavilán jabao Doctor Tomé Rodríguez Rubio Como soy buen cazador, yo cuido a mi palomita Como soy buen cazador, yo cuido a mi palomita Y si a mi lado está mejor, yo creo que no me la quita Si a mi lado está mejor, yo creo que no me la quita Yo creo que no me la quita, si a mi lado está mejor Y con este se empiece, Emilio Colpa Muy buen cazador de Piañosa Si a mi lado está mejor, yo creo que no me la quita Pero ya nada es mejor, yo creo que no me la quita Monday, nacionalidad de Piañosa Aquí hay una milenna de Piañosa Gracias.